Digo wow, creo que te puedes quedar, mis letras son nuevas y genuas a asustar No te voy a pegar, no te voy a insultar, no soy un rap para mostraros mi superioridad No quiero droga, rechazo el alcohol, no soy oscura, me gustan los días de sol No me hace falta poner poses de ñu Pa demostrar ser más rapera que tú Yo ya no digo ni mu Tu rollo malo te me resbala No soy mala, no tengo cicatrices de bala No uso pistola, me gusta cantar Disparo sílabas al trope y no puedo bailar No te puedo hablar de mis tiroteos Ya me peleo, ni mi barrio es tan feo Mi vida transcurre en otra realidad Deporte, música y universidad Yo no perdono vidas, yo te lo coreo Lo que allí fuera veo es feo, 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 feo Yo no perdono vidas, yo te lo coreo Lo que allí fuera veo es feo, 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 feo No soy agresiva, no te voy a dar No uso bisletas para amenazar Quizás no sea yo tan guay como tú Pero esta soy yo y esa es mi actitud No tengo doble personalidad Esta es mi única identidad No soy más mala si me pongo a hacer rap Ni tampoco me invento otra realidad No he tenido ni un problema legal No tengo ni un antecedente penal No he vivido un ambiente marginal Y tampoco delinquí para creerme especial Noches escribiendo paso de botellón Por suerte he tenido otra educación Mi rap es lo que sale de mí Escribo lo que soy y yo soy así Fin Yo no perdono vidas, yo te lo coreo, eo Lo que allí fuera veo es feo, 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 feo Yo no perdono vidas, yo te lo coreo, eo Lo que allí fuera veo es feo, 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 feo ¿Puedes acercarte a mí? Yo no voy a agredirte, no tengo balas pa' ti Si lo haces pa' llamar la atención Que sepas que estás siendo aún más del montón Paradójicamente soy quien va a contracorriente Y aquí el raro es el que no es un delincuente Yo hago letras para cualquier edad No te extrañes y descubres a tu abuela Escuchando mi rap No me meto coca por la nariz No creí en la cárcel, mi infancia fue bien feliz No viví en centros de menores No fui mala estudiante, incluso fui de las mejores No me desato, no busco problemas No he roto un plato Si he roto, he roto, he roto tus esquemas Para todos, todos ya lo sabéis Mi rap no tiene la etiqueta de más de 16, ¿ok? Yo no perdono vidas, yo te lo coreo, eo Lo que allí fuera veo es feo, 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 feo Yo no perdono vidas, yo te lo coreo, eo Lo que allí fuera veo es feo, 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 feo Lo que allí fuera veo es feo, 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 feo